¡Ah! ¡Me siguen contentos, raza! ¡Mamá! ¡Que va a ver ustedes, Imarencia! ¡Ánimo! ¡Se llama Remota, cumbia! ¡No, raza! ¡Qué es el ritmo! ¡Qué es el ritmo! ¡Aquí soñes! ¡Carrillera! ¡Qué es el ritmo! ¡Qué es el ritmo! ¡Y así se van a la 98.5! ¡Mira con el contexto! ¡Qué es el ritmo! ¡Qué sabor! ¡Qué valor! ¡Lleva Navarro! ¡El amor! ¡El amor! ¡Así es! ¡Oye! ¡Oye esto! ¡Se abraza! ¡Pitufina! ¡Qué ritmo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Se me tuvo un tanto en orden! ¡Ahí está el carro de dos, suban un momento! Solo por esto cuando me está queriendo cazar que me...